hola te doy la bienvenida a mi cocina soy arlín en esta ocasión tengo una maravillosa trenza de hojardy rellena de chocolate negro madre mía cómo está esto de rico muy muy fácil de hacer se hace muy poquito tiempo y sobre todo rica rica esto está buenísimo mira te voy a mostrar escucho por fuera crujientita eso que tiene por fuera es almendras mira por dentro mira mira qué locura y con el chocolate fundido esto está buenísimo te aseguro que está súper rico y como te digo muy fácil de hacer y música ahora te cuento el paso a paso es súper sencilla de hacer vamos a utilizar una masa de hojaldre yo del supermercado entonces la masa de hojaldre le he dejado puesto el papel que trae la masa una tableta de chocolate en este caso yo estoy utilizando chocolate negro uno que es bueno para postres para fundir o sea lo pongo por aquí en medio de mi hojaldre y hago unos cortes tal de así en la esta luego voy a utilizar huevo para pintarlo huevo batido un poquito de almendras así intenté conseguir las laminadas pero no estas son sin cáscara pero no tienen sal ni nada o sea almendras muy ricas y un poquito de azúcar azúcar morena voy a utilizar entonces lo primero que hago es la parte de abajo y la parte de arriba tapamos así y ahora vamos trenzando las demás partes vamos haciendo así así la estiramos para que llegue para allá esta para acá esta para acá esta para allá así como haciendo una trencita las vamos intercalando es muy facilita pero qué rico está luego esto está para acá está para acá por encima está así está para allá y así es muy fácil pim 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 ahí estamos está para acá está para acá está ahí encima tan fácil como esto ahora lo que hago es la pinto con el huevo batido así así picadita luego se ponga morenita y que rico el resultado tan fácil de hacer esto si hay peques en la casa pueden ayudar ahí a porque es muy fácil y les encantará y a lo que no somos tan peque también nos encanta yo he pillado el chocolate más negro que he encontrado bien una vez está pintada he hecho así azúcar esto es opcional si quieres no le eches azúcar esto caramelizará un poco y ahora cojo y le echo por encima las almendras así por todos los lados y esto lo vamos a llevar al horno 20 minutos a 180 y vamos a tener lista esta maravilla para disfrutar y al horno que lo llevo 20 minutos 180 grados por arriba y por abajo y transcurrido el tiempo en el horno mira que maravilla tenemos aquí y huele, que rico huele mira, 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 mira que maravilla te aseguro que está y oye por fuera está crujientito el hojaldre y ahí con la almendra, el azúcar uy, uy, uy rico, rico voy a dejarlo que se ponga un poquito templado porque ahora está muy calentito y el chocolate dentro estará entonces voy a dejarlo ahí un poquito para no quemarme te invito a que lo pruebes si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete activa la campanita así tienes notificaciones cada vez que suba alguna elaboración porque tengo de todo un poquito mira, mira, mira es súper rico luego te lo enseño por dentro verás uuuh, espectáculo bien pasaron unos minuticos y la dejé que se enfriara porque no me quiero quemar mira como chorrea chocolate más, no chorrea chocolate mira, mira, mira qué espectáculo esto es ay madre es una locura es esta madre mía, mira el chocolate mmm qué manía mmm maravilloso te lo pruebo no me voy a reír porque tengo los dientes que tiene el chocolate te lo recomiendo con los ojos cerrados esto está buenísimo y muy fácil de hacer o sea, ya has visto esto mmm de 10 pruébalo coméntame a ver qué te parece así 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 ¡Gracias!